¡Eleo, eleo! ¡Estamos de vuelta! ¡Los Witches! Oye, Franklin, ¿tú le perdonarías cualquier cosa a tu pareja por amor? Mmm... ¡De... Mmm... ¡No sé! Sin embargo, la pula les gusta a Roberto Mano de piedadura. Esta sí que tiene un corazón grande, 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 porque le perdono una, no una, dos... ¡Ay! Se lo cuenta ella, veamos. Usted es una mujer que se va a querer y que ha luchado mucho, muchos años. 44 años casada con mi esposo, eso no, cualquiera, no, sabiendo el carácter de mi esposo y eso yo le doy gracias a Dios y le digo a Dios que me bendiga mi hogar siempre, a mis hijos, que estén todos bien. Hemos tratado de dar los mejores ejemplos, la mejor educación para que sean unas personas productivas en el país y que todo el mundo lo quiera y que sobre todo sepan quién es su papá y que su papá, cómo fue que siempre tuvo los pies sobre la tierra, nunca se le subió que era Roberto Durán y nada. Tenemos que seguir siendo humildes como siempre lo hemos hecho y así es la familia Durán. Felicidad, lo cierto es que mucha gente no cree actualmente en el matrimonio. Son muchas las parejas que se casan muy jóvenes, se separan, no quieren aguantar más de cuatro cosas. Usted me está hablando ahorita de casi cuarenta y tanto, hay 44 años con don Roberto Durán y vimos el musical y sabemos que en la película se cuenta la historia y don Roberto cayó muchas veces. Le hizo cosas a usted que quizás una mujer actualmente no perdonaría. ¿Pero qué hizo que doña Felicidad se mantuviera allí y pasaran 44 años? Cuando hay amor se perdona todo y cuando hay comprensión también, esa es la clave. Si tú amas a tu esposo y no hay ningún esposo perfecto, todos y mi esposa, tenemos siempre, cometemos errores, pero sabemos perdonar. Mi esposo ha sido un hombre que por la fama, usted sabe, las mujeres se le han acercado, él es hombre, pero no te niego, hemos tenido peleas como todo matrimonio. Roberto ha tenido también su hijito por fuera, pero eso no tiene que ver que yo no quiera a los niños, porque los niños no tienen la culpa de lo que hacen los grandes. Roberto tiene, antes de mí, de casarse conmigo, tuvo una hija que se llama Dalia, que vive en Estados Unidos, muy buena muchacha. Tiene un hijo en Miami también, Alcibiade, que está creo que en el ejército, con una cubana. Y tiene una niña que enchitré. Pero a mí no me importa, yo he perdonado a mi esposo, yo le digo esto a las mujeres, no se dejen llenar las cabezas. Los hombres o mujeres siempre cometemos errores, pero cuando hay amor y comprensión, eso debe siempre de predominar. Y los niños no tienen la culpa de eso, los que tienen la culpa son los mayores, y uno tiene que saber querer también a los hijos de su esposo o su esposa. ¿Por qué? Ellos no pidieron venir al mundo, la culpa es de los grandes, pero cuando hay amor, como siempre lo he dicho, se perdona todo. Aquí, pues, conociendo un poco más de lo que vivió, la señora Felicidad junto a don Roberto, que ahorita mismo está de viaje. Está en Los Ángeles, está entrenando a Mosley, que pelea ahora el próximo sábado, el 28. Y después regresa el 29 y después se va de nuevo, que tiene otra gira. ¿Y usted qué piensa de eso? No, yo me voy con él también. Ah, bueno, esta vez se quedó, pero la próxima sí se va. Claro que sí. Un beso, un abrazo para todos los de Suelta el Huichi. Los queremos y Roberto le manda muchos saludos. Hasta luego. Hay saludos también para usted, mi querida Fula, hasta Suelta el Huichi. Hola, Fula, Huichi. Oye, lo que me gusta es que, la señora Fula, ella está chapada a la antigua. Sí. Totalmente. Ella está chapada a la antigua con su educación firma de la antigua, pero actualmente, amor, una pelada de esta generación no aguanta más entre su marido. Y no tendríamos por qué hacerlo, tú lo has dicho, es otra época. En donde se consideraba que, bueno, que el hombre de repente, como un animalito, pues, es un hombre, las mujeres cayeron. En esta época, qué va, mi amor, las mujeres tenemos otra mentalidad. Y bueno, igual al final de la historia, cada quien escoge cómo manejar su vida y su relación. Y eso a ella le funcionó. Y tiene 44 años de feliz matrimonio. Y es que, al fin y al cabo, yo siento que muchas veces estas mujeres pensaban que era más positivo. O sea, si lo bueno que tenía en la relación, o por un error, o por dos errores, o por tres errores, que son errores, que son bendiciones. Pues, al final, cada quien lo ve a su manera. Ella está feliz. Yo veo a Cholos feliz y sus hijos son felices. Así que un besote para esta gran familia, de verdad, que es una familia feliz y están todos felices por su lado. Y con felicidad. Y con felicidad. Y con felicidad. Son felices con mucha felicidad.